¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Soy Tere Cabado y esto es Educación y Sociedad. Bueno, hoy estoy con Pó, es un amigo de la casa, ya todo el público te conoce, Edgardo. Bueno, primero mis sinceras felicitaciones porque dentro de muy poquitos meses asumís como el nuevo rector de UCEMA. Tal cual, gracias. Bueno, me siento como en casa, realmente gracias. Qué bueno, o sea, un desafío interesantísimo realmente. Un desafío fascinante. Un desafío fascinante. Y después, bueno, yo te vamos a hablar primero como miembro de la Academia Nacional de Educación y después sí vamos a hablar un cachito, puedo decir, de tu universidad. Puedo decir. Edgardo, este ha sido un año en educación, el 2017 que ya se está yendo, podemos decir bastante complicadito, ¿no? Hubo paros, muchos paros, los chicos han hecho huelga, hubo propuestas, bueno, de la nueva secundaria del proyecto de la ministra Soledad Acuña en la ciudad. Hace poquitos días se reunieron todos los ministros de educación de todas las provincias, acá en San Fernando, si mal no recuerdo, y firmaron un pacto para lo que va a ser la secundaria 2030. Correcto. Pero contanos vos cuál ha sido tu percepción de cómo estamos realmente a nivel de educación y qué cosas sí o sí tendríamos que mejorar. Y cuál va a ser para el 2018, el año que ya empieza prácticamente. Ay, qué difícil, Teresa, qué difícil. Re, bueno, pero un miembro de la Academia Nacional de Educación, si no me lo contesta, ¿quién me lo va a contestar? Mira, vos hiciste el relevamiento, tan solo comentando el relevamiento de hechos que hiciste, la educación aparece en los diarios cuando pasan hechos como los que contaste, principio de año, los conflictos usuales, cuando la paritaria... Uy, los gremios, por favor, que esperemos que en el 2018 no... La provincia de Buenos Aires tuvo, bueno, bien, seguimos un montón de días sin clases, por supuesto no se van a terminar recuperando. ¿Cuándo nos olvidamos? Cuando nos mudamos de conflicto, el conflicto de Santa Cruz, tapa de los diarios, conflicto de Santa Cruz, finalmente las clases creo que empiezan en agosto, perdieron... ¿Cuántos días? Más de 100, más de 100 días. Podemos decir un año, porque en cuatro meses no pueden, en la práctica perdieron el año. Luego viene la... cuando nos olvidamos, cuando viene la propuesta de reforma de la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, con las prácticas profesionalizantes, ¿te acordás? Las famosas prácticas... ¿Cómo olvidarme? Si hubo paro todo el tiempo, los chicos tomaron las escuelas. Bueno, ¿quién se acuerda hoy del tema? Los que estamos en educación. Es vos, yo, pero naturalmente el tema se olvidó, los chicos tomaron las escuelas, no hubo clase un montón de días, nuevamente... Hubo destrozos en las escuelas, hubo un intento, un supuesto intento de violación que realmente no sé en qué quedó, ahí terminó el tema. Y ahí terminó el tema, y ahí terminó un poco el costo, ya era demasiado alto de seguirla. Por cierto, esto pasó entre las PASO y las elecciones generales. Después vinieron las elecciones y la gente se olvidó de la educación y ahora... Por eso dije un año muy complicado. Pero un año usual. O sea, lamentablemente, si miramos años para atrás, acordate cuando se quemó al lado del Nacional Buenos Aires la iglesia, cuando el kiosco del Nacional Buenos Aires, la toma del... La toma de colegios ya es casi mal. O la huelga de los docentes del 2015. Lamentablemente, esto es la foto de la educación argentina. No tengo expectativa, ¿por qué habrá de ser distinto este tipo de hechos el próximo año? Yo no sé por qué habría de serlo. Sí hay hechos positivos y muy positivos. Las evaluaciones son un hecho muy positivo. Más información es menor que menos. Vamos avanzando. Es claro que se intentó poner límites al accionar el sindical docente espurio, porque eso es lo que fue a principios de año. Pero también es claro que se tienen muy buenos planes. A mí, el plan de la secundaria 2030, el plan de la Ciudad de Buenos Aires... Todos estos planes que se van gestando muestran tener una brújula, hacia una mejor educación. Mi temor es que son planes de largo plazo. El gobierno... Disculpe, te hago un punto pequeño. El gobierno dura cuatro años. Y mucho de esto son políticas de Estado, no políticas de este gobierno. Y no hay una discusión como para llevarlas a cabo como política de Estado. Eso es mi temor. Hoy por hoy, yo tengo la sensación que se piensa un poquito más en el largo plazo que en el presente. Y tenemos problemas en el presente, como el informe de la UCA del otro día. Quiero decir, a ver, ¿cómo se puede resolver el tema de la educación cuando, según el informe de la UCA, que me parece sumamente serio y confiable, y creo que vos coincides en eso, la mitad de los chicos de 14 años están en situación de pobreza. Es muy difícil que un chico que está en situación de pobreza pueda aprender bien. Bien, Edgardo, eso es dos más dos son cuatro. Es imposible. O sea, si no resuelven eso, que claramente no les va a llevar los dos años que quedan, sino, como vos bien decís, bastante más tiempo, no se puede resolver el problema de nuestra educación. La educación no es un compartimento estanco. Es imposible. Si vamos a caso más extremo de ya no pobreza, sino pobreza e indigencia en los primeros años de vida de los chicos, bien sabemos, con los trabajos del doctor Albino, que esos chicos no van a aprender. O sea, no es imposible, es muy costoso, es muy difícil educar a un chico que no se alimentó en sus primeros años de vida. Te interrumpo. Conta a la gente quién es el doctor Abel Albino, que es compañero tuyo en la Academia Nacional de Educación. Y concretamente lo que él dice, porque no todo el público... Ok, me parece válido. Sí, en realidad tienes toda la razón. Es un tema tan común que a veces uno cuando se está exponiendo... La idea un poco del doctor Albino y la Fundación Conin, que es la lógica de una fundación que se gestó en Chile hace muchos años atrás con el doctor Monskerberg, es que si no en los primeros años de vida, los dos primeros años de vida, un chico no recibe suficientes proteínas, pues bien, naturalmente su cerebro no se habrá de desarrollar igual que de un chico sano y va a tener muchas menos posibilidades en su vida adulta. No se recupera. No, no es recuperable. No es recuperable. En realidad es recuperable con un costo muy alto. O sea, realmente cuando una sociedad como la nuestra tiene que decidir dónde van los recursos, es mucho más eficiente. En un país como el nuestro, eso no duele tanto. Duele, pero más allá de que duele, es hora de preocuparnos o de ocuparnos. De ocuparnos. Y resolverlo. Exacto, exacto. Cualquier dinero, cualquier inversión que el Estado haga en atacar la desnutrición infantil es claramente la mejor política educativa que se puede llevar a cabo. Es mucho más rentable eso que cualquier otra cosa. Pero es muy sencillo la ecuación. Es mucho, si hablamos de igualdad de oportunidades, es mucho más razonable que becar yo, que en la universidad a alumnos, atacar la desnutrición infantil. No digo que no se haga el otro. Yo digo, ¿dónde está el gran problema argentino en cuanto a la educación? Ese es uno. Y si queremos dar igualdad de oportunidades, dejemos el verso. Claramente. O sea, dejemos de ser hipócritas. En una palabra creo que ha sido clarísimo. Concretamente, me quedé con una frase que dijiste. Es mucho más importante combatir la desnutrición infantil que dar becas a los alumnos en las universidades. Seguro, seguro. Claramente. O sea, no digo que no se den becas, que es algo muy útil y justo. Y debería haber un sistema de becas mucho más pleno. Pero lo que estoy diciendo es que en cuanto a igualdad de oportunidades, un chico que no se alimentó en su primeros años de vida jamás va a llegar a la universidad. Probablemente ni llegue al secundario. Bueno, de hecho, la tasa de exerción en el nivel secundario, vos lo sabés muy bien, es del 50%. ¿Tal cual? Y ni hablar los que lo hacen en el tiempo que está programado. Porque el nivel de repitencia es altísimo. Ni hablar quién entra a la universidad y nunca se va a graduar, que son el 70%. El 70% en las estatales, en las privadas. Usando los datos de Alir Guadani. O sea, que de 10 que entran a la universidad... Básicamente, quienes no sabrán que ir a graduar. ¡Wow! O sea, yo pensé que en eso habíamos mejorado bastante. Mirá que estoy en educación y grabó toda la semana, vos lo sabés, por el tema de los tutores y del seguimiento que se le hacía a los alumnos. En el primer año hay una gran deserción. Es la realidad. O sea, el sistema en sí mismo tiene muchos problemas. De todas formas, vuelvo a insistir, creo que no es el principal problema ni el segundo. El principal problema es, si tenemos una pirámide, la base de la pirámide. Y esos son los chicos en sus primeros años de vida y creo que es donde debemos enfocar, digamos, la atención. Y por eso me parece muy bien el plan de escuelas para los tres años, de los chicos. Toda inversión ahí abajo ha de repercutir hacia arriba. Lo que pasa es que muchos son como deseos, porque en realidad es una expresión de deseo. Ese es el gran problema. Porque en realidad no se concreta. Seguro. O sea, es muy difícil concretar algo donde la inversión es hoy y el resultado se va a ver dentro de años. O sea, que por ahí se va a ver con otro presidente que realmente no les importa porque siempre están jugando la próxima elección. O sea, en el medio nos perjudicamos todos. Tal cual. Por eso debe ser una política de Estado. La educación, igual que la salud, deben ser políticas de Estado, no de un gobierno específico, porque son políticas de largo plazo. Pero ¿cómo haces para que se pongan de acuerdo cuando se mata? No sé, una política de Estado se tiene que poner de acuerdo por lo menos... O cambiamos alguna vez o dentro de varios años. Argentina fue alguna vez la imagen de un país que en educación... Era muy bueno. Era muy bueno. También que había mucha menos inclusión. Es cierto, pero hoy hay inclusión sin calidad. Eso es la realidad. Hoy no hay ni inclusión real, porque inclusión no es tener a un chico en el colegio que no aprende. No, más. Ni calidad. Eso es la realidad. Elgardo, nos queda un minuto de tiempo. Te llevo a tu universidad. Sí, a mi casa. A tu casa. Bueno, ¿cómo se ingresa a la Universidad del SEMA? ¿Hay un curso de ingreso? ¿Hay un examen de ingreso? ¿Es tan difícil como dicen? No. Definitivamente no. La idea de la UCM es que cualquier chico calificado pueda estudiar y si no puede, por supuesto, abonar la matrícula que como toda universidad privada cobra, becarlo. O sea, cualquier chico calificado debe poder estudiar. Hay programas de ingreso, hay más que de ingreso, de nivelación, tal cual, porque hay chicos que vienen muy bien preparados y otros chicos que no. Quien se esfuerza, yo viví la experiencia en otro nivel, de hecho, soy graduado de Carlos Pellegrini, honroso, gracias a mis viejos tiempos del Pellegrini. Es como cuando uno se preparaba para ingresar al Pellegrini. O sea, uno cuando hace esos cursos de nivelación, lo que está haciendo es tomar un capital humano que le va a servir luego en la cursada. Vamos, sí. Esa es la idea de la UCM. ¿Y ese curso lo pueden hacer en febrero? O sea, hay chicos que quieren ingresar. Sí, 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 sí. Ya ha habido un curso y, por supuesto, en febrero hay una segunda instancia. Y tienen un abanico de ofertas de carrera de grado bastante más amplia. Definitivamente. Es más, se acaba de abrir la carrera de Derecho, que es nuestro último bebé, como a mí me gusta decir. Es un desafío importante. Es un desafío muy, muy, muy importante. Pero, bueno, la idea es tener una carrera de cuatro años de Derecho a la Americana, como a mí me gusta calificar. Es decir, una carrera muy específica en cuanto a temas de Derecho Económico, Derecho Comercial, Finanzas. Y no tanto por ahí a Penal o Derecho de Familia. Tener un profesional... El bloque de todas las carreras de Economía siempre ha sido el fuerte de Eusema. Exacto, es aprovechar. O sea, y después tienen también Ingeniería Informática. Ingeniería Informática, tal cual que tienen una gran relación en general hoy con las finanzas, por ejemplo. Sí, claramente. Bueno, y son los reyes de los posgrados. No, sí, sí, siempre tenemos buenos posgrados. Entrar en la Universidad del SEMA, estás a tiempo. Puedes hacer el curso en febrero de 2018. Tiene un abanico de carreras importante y está re bien ubicada. Salvo que haya un evento como el que hoy tenemos. Un evento en el microcentro que te... Pero acá en Córdoba y Reconquita. Sí, sí, sí. Bueno, un placer haberte tenido en el programa. Un placer para mí, como siempre. Bueno, espero que vengas en el 2018. Un gusto. Muchas felicidades, que tengamos un buen año. Que tengamos un año interesante. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.